Música Hola a todos, aquí Dan Lastor presento con la tercera parte del video, si aún no te has visto la primera y la segunda parte de la ciberg, dejaré los links en la descripción para que los puedan ver, sin nada más que decir, pónganse cómodos y preparense para la tercera parte, porque aquí estará las cosas más oscuras. Nivel 5 Desde el año 2001 que fue un año que nunca se olvidará y especialmente para el país de Estados Unidos por el 9-11 que se desató en la destrucción de las dos torres gemelas de Nueva York, sin embargo, la banda Dream Theater había publicado su álbum llamado License from New York, pero este álbum contenía en su portada un reflejo muy curioso como también muy polémico donde se observa que su portada tiene no solamente una manzana con espinas, sino que se mostraba en medio por encima de la manzana la ciudad de Nueva York en llamas y más aún que las dos torres gemelas al lado de la torre de la libertad, por lo que algunas personas vieron esto como forma de odio así a la banda a los Estados Unidos y especialmente de Nueva York, la portada del álbum generó mucha controversia, por lo que su discografía había hecho censurar la portada en cambiarla por otra para así evitar ciertos problemas, álbum con dicha portada censurada que lo vuelve un objeto valioso al momento de tenerlo o al ser pocas copias del álbum que tiene la portada original. El subgénero o más bien, una rama del subgénero del Black Metal llamado Ra o Black Metal es una rama del propio Black Metal que cambia en pocos aspectos tanto por su sonido y a la vez instrumental que son más extremos como también fuertes y crudos, a lo que es una rama muy privada como también del movimiento underground al 100% en solamente concentrarse en sonidos más bestiales como también agudos y a la vez en tener su atmósfera muy oscura y extrema para el propio Ra o Black Metal, bandas de ejemplo son como Crystal Seij, The Admore, Najemoth, Seidan, Teal, etc. El porngrindo o simplemente pornodrind es un subgénero del Heavy Metal y más al relacionarse con el The Ad Metal y más aún con el Grindcore, es una fusión entre Grindcore como también The Ad Metal en utilizar la temática como también creaciones de letras que hablen del sexo, la pronografía, las parafilias, cosas morbosas, fetiches, por veces el gore y a la vez de mostrar su sonido muy extremo que este subgénero no tiene límites, de las bandas que más se han destacado en el porngrind son como Anorgasmic, Rectales Megma, Turuk y Kekimochi, entre otras bandas. Regresando con el músico Faust de Emperor y más al ser conocido por haber acabado con un hombre homosexual, pero todo cambia en un giro de 360 y al saber esto siendo por el ex vocalista de Gorgorot, Gaal, a lo que él antes de anunciar su homosexualidad al público en el año 2008, se lo había revelado primero su secreto a Faust, por lo que Faust lo apoyó tanto moral como también en estar apoyándolo a él en ser esto demasiado irónico, y más al saber que Gaal le brinda toda su confianza a Faust de lo que es Gaal y para luego en ser nombrado en el mismo año como el homosexual del año. Cuando la banda de Greencore como también de The Ad Metal Brujería de México había publicado su álbum de debut Matando Gueros, su álbum fue visto por muchos y más por ser muy controvertida y después en ser polémica por demostrar la cabeza de un hombre, como también en estar media quemada, se vio a la banda brujería como una banda de narcotráfico, obviamente esto es falso, pero siendo esto eo por cosas del narcotráfico sobre la cabeza del pobre hombre, esto fue tan polémico en que brujería tuvo el gran valor en demostrar una persona sin vida, el propio líder de brujería, Juan Brujo había dicho en una entrevista que la fotografía de la cabeza fue extraída en una revista llamada Alarma y se percató en ver la cabeza del pobre hombre, esto le gustó mucho para saltar a la fama, pero su productor se enfureció mucho por lo que quería hacer Juan Brujo, pero al final salió a la luz, hasta la fecha, la portada del álbum ha inspirado pocas bandas en colocar portadas la música, hasta la fecha, utilizan la cabeza como su mascota y forma simbólica de lo que es brujería que en algunos álbumes está presente cierta cabeza. Ya se sabe que Gorgorot es una de las bandas más satánicas de todo el mundo, y más fue conocida por una polémica que se ha hecho tanto por Gaal que por Infernus en el año 2004 en Polonia, y siendo más una misa negra satánica llamada Blackmas Krakow, en donde en el concierto no solo se mostró pentagramas, la cara de Satanás, sino que fue más extremo en empalar cabezas de cabras, sangre en el escenario de cerdo, y más aún que fue tan polémico en tener personas reales crucificadas con una bolsa negra para cubrir sus caras, pero no clavadas, solamente atadas en la cruz, esto fue tan extremo que la policía intervino confiscando las grabaciones de DVD del concierto y a la vez que a causa de esto, perdiendo contrato con el sello discográfico de Nuclear Blast Records, en lo personal, debo decir muy claro que no me importa si había cabezas de cabras empaladas, sangre en el escenario y pentagramas con cruces invertidas, pero secuestrar personas inocentes y nada luego crucificarlas fue muy estúpido y extremo y de ahí se vieron las consecuencias. Un joven Roger TX que antes de que se creara Gorgoroth, él confirmó que él había hecho en vender su alma al diablo, para así tener éxito en la música como también en otras cosas, a causa de esto se llamó Infernus para luego en autoproclamarse como el ministro de Satanás en la tierra, por lo que Infernus comenzó con Gorgoroth desde un origen muy oscuro y diabólico en vender su alma al diablo, en saber que Infernus si es satánico realmente como también el mismo aclaró que odia, como también desprecia el satanismo de Anton Lavey, él mismo ha dicho también que Gorgoroth es la filosofía como también las creencias del propio Infernus, en transmitirlas por medio de la música y especialmente del Black Metal. Nivel 6 Según algunos teorizaban y decían que Nerval realmente es un nazi porque él se muestra que tiene un aprecio así a la cultura, como también de la potencia que tuvieron los nazis y a la vez transmitir sus ideas narcistas en la música, más aún de que por dos cosas que los señalan como un nazi, por haber publicado una camisa que decía, matenlos y a la mierda con el antifascismo, también en actuar en una película sobre la historia de los nazis y que él interpretaba no sé si un general oficial nazi, haciendo indicar que Nerval era un traidor así a su país Polonia, y algunos se preguntan por qué traicionó a Polonia, es porque cuando los nazis quería dominar y arrasar con todo lo que había en Polonia, siendo que Polonia sufrió mucho esto para luego hacer la suya por parte de Hitler y así estallando en la segunda guerra mundial, obviamente esto es falso, porque el menos nazi, esto más aún se comprueba desde su Instagram con fotos de niños de África. En lo que también se mencionaría otra rama del subgénero del Black Metal, que sería una rama diferente donde se crearía en fusionarlo con las guerras junto al satanismo y el anticristianismo y así creando a War Black Metal, War Metal, que su temática es de una guerra satánica y diabólica por medio de su estilo y de sus letras en C extremas, brutales como también del tema de guerras, un ejemplo que sería como de la banda Blaspenny junto a otros como Archgoat, Bestiado Arlust, Revenge, Black With Cherry, etc. El DSVM o Depresive Suicidal Black Metal o en español, Depresivo Suicida Black Metal, es otra rama del subgénero del Black Metal, donde cambiar su sonido de ser algo lento pero oscuro, en saber cómo es sentirse depresivo y destruirse, y un poco su temática en ser depresiva que hace influir la muerte, depresión, suicidio, miseria, misantropía, etc., a lo que toma otro camino para algunas bandas, en hacer fusionar Black Metal con Dawn Metal y así creando en DSVM, hay algunas bandas que se han mostrado que algunos están depresivos o se quitan la vida por tener una vida destrozada, un ejemplo claro de bandas de DSVM son como Silencer, Suicid, Apathy, Shorrow, Lyrinx, entre otras bandas. El Dark Ambient, como su nombre lo indica, Ambiente Oscuro, se puede decir que es un subgénero del Heavy Metal, pero al fusionar el Black Metal con sonidos oscuros, aterradores y a la vez atmosféricos, que sus sonidos son tanto aterradores como también oscuros que hace muchos que los escuchan en sentir asustados o incómodos, en transmitir todo ese gran vacío oscuros y a la vez de mostrar un ambiente todo negro, de los ejemplos muy claros son como The Terra Tenebrosa, Agast, Dark Space, Gaffer, etc. El ex guitarrista de Manowar, Carl Logan fue impolucrado en una polémica, que fue arrestado por seis cargos en abusos infantiles y a la vez, la policía le había confiscado material, como también vídeos de pornografía infantil, indicando que Carl Logan es pedófilo y que a causa de esto, Manowar despidieron a Carl Logan permanentemente por lo que había hecho y luego, que el propio Carl Logan confesó todo de lo que tenía, Carl Logan fue condenado a 25 años de cárcel y que Manowar no tendrá problema en reemplazarlo a pesar de los años que tenían trabajando con Carl Logan sin saber quién era realmente, Carl Logan fue reemplazado por el guitarrista actual de Manowar, E.B. Martell. La banda de depresive suicidal black metal llamada Silencer, fue una banda sueca de los 90 que habla por medio de sus letras sobre la muerte, el suicidio y la misantropía con solo una demo que solamente tiene siete canciones, fue muy conocida por su líder llamado Nati Neytran, quien este sufría de esquizofrenia y que la banda fue reconocida por su líder y más al filtrarse de internet las fotografías de su líder, que estaba desangrado con una calceta en su cara, que no se notaba su cara y más por la sangre, como también patas de cerdo en sus manos, y lo que aterró como también se ha generado historias como las creepypastas, que decían que él era un psicópata que se cortó las manos para colocarse patas de cerdo y todo eso, pero obviamente esto es falso, ya que Neytran lo que ha hecho es conseguir patas de cerdos para así utilizarlas para la portada de su álbum de debut, siendo que esto nunca pasó, más aún de que Neytran sufría de esquizofrenia, creyendo un cuerpo humano, por lo que su esquizofrenia fue grave que hasta él se autoflageaba para así tener gritos más crudas, fuertes y reales y eso quedó en una de sus canciones en donde detrás de los gritos, Neytran procedía a cortarse para gritar y ya un tiempo después, con lo grave que estaba que él mismo se fue a un hospital psiquiátrico para que se recuperara, a lo también hubo otras notas y creepypastas, que decían que el mato golpeó gravemente una niña de 6 años en el parque con un hacha que casi tocaba su cerebro, y que cuando llegó la policía, Neytran les gritó hasta los escupió a los policías, que lo disparen para así acabarlo, esto también fue falso ya que el que había hecho esto fue su hermano que también sufría de esquizofrenia, a lo que su hermano que se escapó de la policía con una bicicleta, pero no logró escapar ya que fue arrestado, pero que luego había escapado su hermano, y que al final se suicida en el mismo parque donde estaba, ya con Neytran que estaba creando música sentía, así los doctores mirando su estado mental por medio de la música, para ver en cómo estaba y al final, que la propia página de Silencer confirma que Neytran salió del hospital por la mañana, luego de eso, Neytran compró una casa cerca del hospital, por si al caso vuelve a tener esquizofrenia o algo así por el estilo, ya había creado un nuevo proyecto musical llamado Diagnose Levens Geffar, y después en crear un libro de poesía llamado Grisharta con notas del propio Neytran, en cómo él se sentía cuando tenía su esquizofrenia y de lo que pensaba, en el libro contiene no solamente poesías hechas por Neytran, sino fragmentos de lo que dice Neytran como también fotos del que en ninguna, se muestra su cara y a la vez que el libro enviaba un tubo de ensayo con sangre supuestamente de Neytran, pero que es sangre fresca de cerdo para aquella persona que lo compraba para así beberlo, siendo que la sangre significaría algo después, determinar dicho libro de poesía para saber el por qué también el tubo de ensayo con sangre y lo más reciente hacer otro proyecto musical llamado Odelar, que es ya música de ambiente desde que estaba con eso desde los 90, nota de autor, dejaré los links en la descripción para ver y escuchar sus proyectos musicales, como también de su libro de poesía en español, créditos y agradecimientos al youtuber Andreas Corelli por traducirlo y un gran saludo. Agast fue un proyecto musical compuesto por solo dos mujeres, que son Andrea Hugen llamada Niebla y Tania Stene llamada Bruja de Noche, en crear música de terror con Dark Ambient, en demostrar su arte muy oscuro, diabólico y misterioso en hablar temas como la oscuridad, el terror, rituales y un poco del satanismo, se crearon muchas cosas que el proyecto musical estaba maldito y que se sentía anomalías demoníacas, y otras cosas de hacer rituales como matar niños por la oscuridad, obviamente esto es un mito, lo que es curioso e interesante y muy sorprendente de Agast es, que las dos mujeres están ctiazadas con dos músicos muy famosos del black metal, Andrea está casada con Samo de Emperor, y Tania con Fenris de Darktrone, y más aún que su álbum llamado Exere y su Elipse de Finsternis, fue grabado con la grabadora de cuatro pistas de Fenris, marido de Tania alias Bruja de la Noche, como también que el álbum fue grabado con un sintetizador, un violín, flautas y tambores, para luego a oscuras por la medianoche y la madrugada, que habían hecho esto no solamente en el bosque, sino que en edificios abandonas cerca de este, y especialmente que el micrófono que habían utilizado para la grabación de sus voces demoníacas y fantasmales, fue el micrófono del difunto de Ad, ex vocalista de Meigen que se había quitado la vida con una escopeta, y que algunos decían que al momento que ellas utilizaron su micrófono, el espíritu de Tead se manifestó en el ambiente, como también en la grabación completa del álbum, pero aún así con lo mencionado anteriormente, no deja de ser un proyecto muy oscuro, que algunos lo catalogan como diabólico por su forma de transmitirse. Hace dos años, cuando Meigen había publicado su álbum más reciente llamado Daemon, los miembros de la banda tuvieron una entrevista para promocionar su álbum, el que había destacado por mucho, fue Necrobutche que ha dicho que cuando estaban en Meigen antes de su retirada después del suceso con The Ad, tenía un gran odio profundo a Euronimo Us, que él quería asesinarlo sin importar lo que pasaba, pero que esto no lo logró hacer, porque él respondió que cuando se levantó un día después del suceso con Euronimo Us, y sorprenderse al ver en las noticias que Euronimo Us fue asesinado en su casa, y que esto lo colocó nervioso, porque la policía sospecharía de él y lo que ha hecho después de ver las noticias fue lanzar sus armas, drogas, entre otras cosas a la basura para que la policía no se dieran cuenta de él. Su entrevista sorprendió a muchos y más a los fans de Meigen al saber que hubo alguien más aparte de Bart Bikernes que tenía un gran odio profundo hacia Euronimo Us con el fin de acabarlo. Oh, esto ha sido todo, espero que les haya gustado la tercera parte. Antes de la despedida, quiero avisar que en TikTok hay algunos tiktokers que roban vídeos de otros youtubers, y más al no dar créditos como también borrar sus nombres para luego colocar sus nombres los tiktokers a esos vídeos, y son de los iceberg u teorías de ciertos temas, hago este aviso específicamente para decir que si ustedes tienen cuentas de TikTok y si miran un tiktoker que tiene vídeos míos de mi iceberg sin dar créditos y más al decir que son suyos, pueden reportarlo para que desaparezca sus vídeos en su cuenta de TikTok, porque yo no voy a tolerar que cierto tiktoker o youtuber se roben mis vídeos que he hecho con esfuerzo y más en medio de la universidad, esto también le paso a un youtuber llamado Playstar que se robaron sus vídeos por un youtuber, ya terminando, yo les recomiendo visitar el canal de Playstar y más sus vídeos de icebergs que son muy interesantes, un saludo y a todos por el gran apoyo al iceberg, nos vemos en la cuarta y última parte de la ciberg, nos vemos en la próxima, hasta pronto amigos.